Yeah, come on baby, esto es un demo mami, yeah Pégate, este ritmo te acelera, pégate, como fuego tus caderas Pégate, este ritmo te acelera, pégate, sedúceme como lo menea Pégate, este ritmo te acelera, pégate, como fuego tus caderas Pégate, este ritmo te acelera, pégate, sedúceme como lo menea Pégate a mi ritmo porque sos una ramera, yo con este ritmo yo me empajo con cualquiera Pégate, este ritmo te acelera, pégate, como fuego tus caderas Pégate, este ritmo te acelera, pégate, sedúceme como lo menea Pégate, este ritmo te acelera, pégate, como fuego tus caderas Pégate, este ritmo te acelera, pégate, sedúceme como lo menea Báilame lo sexy en la cama de mi abuela, enséñame la tenga como hizo la Pamela Vamos a la disco y no seas tan pajera, gozo tus caderas, yo no ando en la pedera Mi ritmo está más full como mezcla DJ Po, las chicas se me tiran cuando enseñan el calzón La rumba está sonando desde el bello Salvador, dame una chichita y hagamos el amor Manos arriba, mujeres indecentes, que les gusta que llegue hasta el vientre Manos arriba, mujeres indecentes, que les gusta que llegue hasta el vientre Pégate, este ritmo te acelera, pégate, como fuego tus caderas Pégate, coge traga, pégate, coge traga, pégate Pégate, este ritmo te acelera, pégate, como fuego tus caderas Pégate, este ritmo te acelera Pégate, sedúceme como lo meneas Pégate, este ritmo te acelera Pégate, como fuego tus caderas Pégate, este ritmo te acelera Pégate, sedúceme como lo meneas Pégate a mi ritmo porque sos una ramera Yo con este ritmo yo me empajo con cualquiera Pégate, este ritmo te acelera Pégate, como fuego tus caderas Pégate, este ritmo te acelera Pégate, sedúceme como lo meneas Pégate, este ritmo te acelera Pégate, como fuego tus caderas Pégate, este ritmo te acelera Pégate, sedúceme como lo meneas Báilame lo sexy en la cama de mi abuela Enséñame la tenga como hizo la Pamela Vamos a la disco y no seas tan pajera Gozo tu cadera, yo no ando en la pedera Mi ritmo está más full como mezcla DJ Po Las chicas se me tiran cuando ensayan el calzón La rumba está sonando desde el bello Salvador Dame una chichita y hagamos el amor Manos arriba, mujeres indecentes Que les gusta que llegue hasta el vientre Manos arriba, mujeres indecentes Que les gusta que llegue hasta el vientre Pégate, este ritmo te acelera Pégate, como fuego tus caderas Pégate, coge el traga Pégate, coge el traga Pégate, coge el traga Pégate, 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 pég Neto sabe como va Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video